Hola que tal amigos, hoy un nuevo video vamos a mostrar, les voy a mostrar lo que fue, lo que está pasando ahorita en este momento el Sound Car de acá de Valle de la Pascua Les doy las gracias a la gente de Guayoyo Giros, la empresa de remesas más importante de toda Venezuela y parte del mundo Ya que puedes enviar tu dinero y cambiarlo de bolívares en dólares, soles o pesos como mejor lo deseas Así que nos vemos en este video del Sound Car 2022 en Valle de la Pascua, en el Centro Comercial La Fuente Así, nos disfrazamos de quesillo, ¿sabe para qué? Para llevar leche y huevo Y esto fue del Sound Car, Huarico 2022 Es Gregorio Castillo Síguelo en Instagram, arroba es Gregorio Castillo ¡Gracias! 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 Un, dos, tres, vamos a hacer Ahora voy contigo No te cansas de todas las pelas que te hemos dado Bocón, te crees el mejor, pero eres un gallo Cierra tu boca y prepara tus oídos Y esto fue todo lo que se vio en el Zoncarra, acá en Valle de la Pascua En el estado huárico, Venezuela Y esto fue todo lo que se vio en el Zoncarra, acá en Valle de la Pascua Se la ve en el Zoncarra, acá en Valle de la Pascua Se la ve en el Zoncarra, acá en Valle de la Pascua Se la ve en el Zoncarra, acá en Valle de la Pascua Aquí se vino a gozar Un, dos, tres, vamos a hacer Y esto fue todo lo que se vio en el Zoncarra